¿Ahí estoy en foco? Cámara de mierda, ¿dónde tiene el foco? No, es todo automático No, automáticamente todo sale Sale mal, como la concha de la loda ¿Ahí estoy en foco o está todo borroso? No, estoy haciendo algo mal Che, este tripo es de juguete ¡Pará! ¿Dónde te vas a la reputa madre que lo remí y parió? ¡Pará! Planta perene de la familia de las escrofes Anda la puta que te parió Está fóbico Muy fóbico Pobrecito Pobrecito, está tan deprimido Pero pienso que Martín podría estar más tiempo con él Porque al nene le da bolilla Y así lo podríamos tener más controlado Sí, está bien No, sobre todo que está bien Porque Martín lo puede estimular Digo, esto lo puede movilizar a él Hacer que se interese por cosas ¿Qué cosas? Déjame pensar Obvio, sin que se dé cuenta de nada Mami ¿Martín? ¿Y ahora qué? Anda a ver qué hace el abuelo, amor Dale Correte que me tapás la luz Bueno, estos son los carnet huitae Hay internas, ¿sabes? Hay muchos tipos que no se la bancan más en la liga como presidenta Pero son como 300, mirá Hay varios que están muertos Siguen siendo socios Hicieron mérito, ¿sabes? Claro Pero no me vas a preguntar qué es huitae ¿Sigo qué es? No No quiero No quiero Me perdiste la oportunidad de ser la segunda persona que conozca este club secreto La segunda vez en el día que me lo haces ¿Viste, bicho? Creen que somos tontos, ¿no? Que no sabemos que nos pone al pie para que nos vigila Pendejito pelotudo, ¿no? ¿Eh? Es tu abuelo, ¿entendés? ¿Y? ¿Vos sabés lo que yo hubiera dado por compartir más tiempo de mi vida con mi abuelo? Es tu abuelo, Martín Después vas a sentir remordimiento Culpa, culpa, querés decir culpa Bueno, culpa, ¿y qué? Parála, loco, entendés una vez que no sos judía Papá es judío, yo soy medio judío Y vos no sos judía Así que parála con eso de madre judía Porque yo lo siento culpa y menos me lo vas a hacer sentir vos No cambies Aunque la vejez haga de la cama Se estabas durmiendo Estoy escuchando Odio Hallman y todas las películas de hondo contenido humano El mundo es perfecto Todos los personajes son buenos Las tomas son lentas, se pueden entender bien Los colores son lindos Y los ojos se te llenan de miedo Bueno, callate que no me dejas escuchar Bueno, vas a ver que al final el médico es bueno y después se casa con ella ¿Y vos cómo sabes? Porque en Hallman todos los médicos son buenos Además ya la vi ¿Vos no ves que sos un canalla? ¿Te das cuenta? Me arruinas el ratito Ni un ratito de felicidad puedo tener yo Si no te gusta andarte, ¿qué, qué? Bueno, voy a la guarida Morita Vamos, bicho Bicho Traidor Juan ¿Vos sabés qué quiere decirle a él? Ah, mirá vos Ahora no quiere cagar a la nene, ¿te dije? Ah, sí? Qué bien, ¿eh? Así que te convenció de esa pavada, hola El Juan Carlos dice que quiere llamar la atención y que tiene la edad emocional Si tiene un pelotudo, como él Ahora, ¿ves? ¿Ves que Nacha tiene razón? No soportás que la figura masculina de esta casa no seas vos Bueno, ¿sabés o no sabés? Wittay quiere decir Use y tire enrique ¿Y? Y no, es... Te explico, Martín es un club que formó el abuelito Y todos los socios son todos los que lo cagaron en la vida, ¿sabés? ¿Sabés qué me pareció ver en uno de los candets tu nombre? ¿Ves? Te dije que es un antisemita Raja Raja traidor Empieza uno de esos días Igual ayer Idéntico a mañana El teléfono no va a sonar Nadie se acuerda de mí Quién me va a ofrecer un trabajo Empieza un día interminable Y siento un puñal clavado en el alma ¿Te despertaste? Sí, mi amor ¿Querés un café? Sí, gracias Entonces acépelo Papá, pero mira esto lo que es Pero cuántas veces te dije que este problema lo solucionás con yoga Fui, pero no me aceptaron ¿Cómo no te van a aceptar? No, no tengo yoga Bueno, si me prometés que vas yo te compro uno Abú ¿Qué? Tío Vos sos el nieto de mi mujer, ¿eh? Yo no tengo nietos Yo soy demasiado joven para tener nietos Abú las pelotas Un bicho no es bicho Es bicha ¿Sabés lo que querés decir para mí, bicha? No, no me hiciste cura, ¿eh? Bija Papá ¿Qué querés decir bija? Papi 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 ¿Cómo se le puede llamar bicha? ¡Eh, parate, bicha! ¡Eh, bicha! ¿No sabés que hace tiempo que no sucede? La última vez que pasó Tu mamá cantó aurora Alta en el cielo Como un águila guerrero Bicho, vamos En esta casa no nos entiende Mire si usted va a ser perra, mi ángela Vamos Está bien, ya lo entendí No se puede llamar bicha Que era mal Pero es perra No ¿Cómo que no? Tiene tetas Yo también Tengo tetas y no soy perra Es que no es lógico Papi Mira, entendí que en la vida Hay otras cosas aparte de la lógica Que se entienden de otra manera A ver, explícamelo de esa otra manera ¿Me dejás hacer pis en paz? ¿Podés hacer pis y hablar al mismo tiempo? ¡No! Estás ganando tiempo Porque no sabés qué decirme Bueno No es tan loco Papá toda la vida quiso tener un perro Y siempre soñó con que le iba a llamar bicho Que hubiera tenido un perro No una perra No se dio cuenta ¿No se dio cuenta de qué? Ay, todo Te tengo que aclarar Tonto Todavía no me aclaraste nada Bueno, está bien Cuando bicho tenía tres meses Kirno vino un día a casa Le levantó la cola Y se dio cuenta que tenía dos agujeritos Y encima se cagó de risa ¿Y? Y papá se ofendió muchísimo Y no le habló como por un año Y bicho siguió llamándose bicho Y si él quiere que sea perro Bueno, es perro A ver, ¿qué te molesta? ¡Má! ¿Qué? La locura ¿Es hereditaria? Kirno no está Leonor Soy Enrique Ya sé Kirno no está No sabe dónde anda En la fábrica Haciendo doble turno ¿Cuántos años tiene, don Enrique? 45 Parezco más joven, ¿no? ¿Profesión? Director de cine R R Retiro efectivo Ponga desocupado Toma algún calmante ¿Alguna cosa? ¿Verdad que? Si estoy fantástico Si usted quiere lo hacemos corta Yo le digo todo lo que tengo ¿Por qué lo tengo? ¿Qué tengo que hacer para no tenerlo? ¿Por qué no lo hago? Una nota todo y listo y nos vamos Dele algún calmante Pero algo que lo haga dormir todo el día Está imbancable ¿Imbancable? Yo imbancable Doctor, ¿usted se imagina a Teresa de Calcuta con Pito? Bueno, ese soy yo Llevarme a los 63 años A un médico como si fuera un nene Ajá 63 años Mirá, Teresa de Calcuta Mirá cómo lo cagaste al doctor No ve, doctor ¿Cómo no voy a estar con un nervio de punta? No me dé un calmante a mí Dele un veneno a esta bruja Se me pasa todo Bueno, le voy a pedir unos análisis Y unos chequeos que tiene que hacerse ¿Por ejemplo? Colesterol No ¿Cómo no? Ahora él le va a preguntar Si conoce a alguien Que diga que tiene colesterol Sin haberse hecho un examen antes ¿Y usted conoce a alguien Que sin haberse hecho un examen antes Diga que tiene colesterol? No La verdad que no Bueno, entonces Él le va a decir Que lo que provoca el colesterol Es el examen Y se va a reír ¡Podrido me tenés! ¡Podrido! ¿Sabés que odio que cuenten mis chistes? ¿Y sabés que odio que cuenten tan mal mis chistes? ¿Sabés qué pasa, nene? Que yo estoy harta de tus chistes Porque son siempre los mismos ¿Qué? ¿Usted lo conocía? Díganle, ¿lo conocía? Es el cuarto médico Al que le ibas a contar el mismo chiste Vé, doctor Yo tengo una enfermedad incurable Hace 37 años Que tengo una enfermedad incurable ¿Alguna enfermedad? ¿Algún malestar? Aparte de ella ¿Algo que vengas sintiendo así últimamente? Decíle lo del bultito ¡Este bulto! ¡Le digo este! ¡Le digo lo que yo quiero! ¿Entendés? Me voy a casa ¡A la mierda andate! Al fin solo A ver, ¿qué es eso del bultito? ¿Dónde lo tiene? ¿Sabe lo que creo? No Eh... Pase a la camilla Pase, pase, pase Y vaya sacándose los pantalones También Ni se te ocurra entrar, ¿eh? Para lo que hay que ver Doctor, lo que le quería explicar Es que se me había subido un testículo Y como está acá cerquita Y tiene ese tamaño ¿Cómo se le subió? Claro Sí, lo vio que le pasa a algunos chicos ¿Pero a usted qué me quiere decir? ¿Que le quedó uno solo abajo? No, no, abajo quedaron los dos El otro se vio ¿Cómo el otro? El otro No puede uno tener tres testículos Usted es muy jovencito Usted no le lleva el onza, el rampa, el budismo O sea, en esas cosas No, gente que tiene un tercer ojo Y puede verlo invisible Se imagina el poder que puede tener un tercer testículo Sí, me imagino ¿Les duele ahí? Bueno, no es un ojo esto Que se tranquilo, por acá no va a haber No es un testículo tampoco ¿Sabe lo que es esto? ¿Qué? Una hernia Uy, qué horror Qué curioso, ¿no? ¿Por qué curioso? Y porque generalmente no se da Digamos que gente de 45 años no se da Es más, se da, digamos, después de los 60, ¿no? Así que ahora, aparte del colesterol Yo le voy a pedir un examen de sangre Y le voy a pedir unas radiografías también Porque acá vamos a tener que meter el cuchillo De este don Enrique ¿Levanto el gefil de Fisch? ¿Cuál? ¿El demasiado pastoso? Porque tenía poco ese misterio Yo no dije eso Ni falta, hizo Bueno, ¿puedo ver la película en paz? ¿Qué película en paz? No sé si no salga Esta basura se arruinaron en el círculo Esta basura me costó 1200 dólares ¿Y? ¿Linda la película? Si pudiera verla te diría Para mí es buena, para sobremesa Te deja hacer un montón de cosas Entre frase y frase pasan dos años León de Oro en Venecia ¿Ustedes saben lo que es una dicotomía en términos? Bueno, el cine iraní es eso O es cine O es iraní Mirá, lo único que le reprocho a Reagan Es no haber bombardeado Irán Hacíamos con la escuela de cine Y nos ahorraba todo este calvario No, qué divertido que sos Nos vamos Vamos Reagan nada que ver, ¿eh? Lo de Oro Reines fue cuando cárcel era presidente La frase quedó mejor con Reagan Así que fue Reagan No será posible Vamos ¿Se fueron? Sí, claro que se fueron ¿Y qué? Yo tengo la culpa ahora Mirá, empecemos por ahí Tu viejo está del tomate Y yo encima que le paso plata Sí, encima es antisemita, ¿no? Ah, no, güey Paranóico, eso es lo que sos Ah, muy bien Ah, muy bien Así que el hijo está loco Y el paranoico soy yo Vení, Martecito Cuando te harás razón, te harás razón ¿Está bien? Y me parece muy bien que no le hagas el aguante ¿Eh? Ese viejo ese Decilo, decilo Este pacto lo salté por la cabeza A tu abuelo, ¿eh? Tengo que decir, tío Sí, mira que te estoy viendo ¿Cómo se recordará a mi muerte? Más allá del posible patetismo Hay algo que me preocupa Si me muero en mi cuarto, por ejemplo ¿Quién ocupará el lugar Después de mi muerte? La familia estará obligada a malvender la casa En ella se reventó un viejo Será para siempre la casa del suicida Recorrida por el viento helado Del resentimiento y la locura Un suicida nunca termina de irse del lugar Que eligió para su muerte Y ni me quiero imaginar Las discusiones familiares Vení, mi amor, vení Mira, te va a encantar Vení, mi amor, vení Vení acá Vení acá No nos podés hacer esto, vení No nos podés hacer esto No le gristes, hermano Convencélos vos, hermano Convencélos vos No, 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 no Lo que hubiera dado yo por tener un cuarto Con culpa no, ¿eh? No le eches culpa al chico como siempre Vení, mi amor, vení Vení, mira, te va a encantar Vení, Martincito, mira Mira, te va a encantar Mira, mira No, no, no quiero Un cuarto para vos solo, mira No, no, no entienden No me quiero acordar siempre de abuelo Te dije mil veces que no me llames abuelo No, no quiero estar en el mismo lugar Donde se mató mi tío No No tiene que suceder en la casa Ni en ningún lugar que después le obligue a la familia A recordarme con esa culpa que con el tiempo Inevitablemente se convierte en odio No sé, digo yo ¿Para qué te vas a atrolar si ya estamos muertos? ¿Eh? No, en serio Para mí que estamos muertos y nadie nos avisó Y no es joda, che ¿Vos sabés que estoy recibiendo señales por la tele? ¿Señales? Cada vez que prendo el televisor Veo en blanco y negro ¿De qué carajo te reís? ¿Eh? Dicho de mierda, me tenés alta ¿Vos conocés la comida chatarra? Sí, me encanta Ah, te encanta, fantástico Así como existe la mierda de la comida chatarra Existe la mierda del cine chatarra ¿Entendés? Te voy a mostrar la mesa No, guarda que vale 1200 dólares, ¿no? No vale nada, larga Hacé una morisqueta ¿Una qué? Una cararrada, ponés ¿Pero cómo qué? Así Acá Ahí tenés la primera toma de un videoclip Desde que se inventó esta porquería se pudrió todo Todo el mundo hace cine, sobre todo los que no saben Además dicen es un estilo El mundo al revés, ¿te das cuenta? Bueno, pero algunos videoclips están buenos ¿Te hacen pensar? ¿Cómo me hacen pensar? ¡Claro! El cine está hecho para eso, para pensar Te meten mil imágenes por minuto, no podés pensar No pensás, sos un esclavo Un esclavo de los que piensan por vos Encima te dicen que sos libre, libre de las pelotas Solo piensan en vos para venderte algo Odio los videoclips ¿Pero me vas a enseñar a usarlo o no? ¿Te estás cargando? ¿No pensaste que hay otras cosas que te pueden hacer feliz? ¿Qué gana de joder, viejo? Lo estaba pasando tan bien ¡Ah, bien! Puteando contra todo lo que es en los videoclips Bien En rolosentidos también tenemos derecho a pasarla bien Somos humanos Hay muchas cosas que me hacen feliz Estar con vos Aliciarlo al bicho Putear contra los videoclips Dale, decirla ¿Decir qué? Sí, sí ¿Qué? ¿Decir qué? La lista de cosas que me harían feliz Si fuera capaz de darme cuenta de todo lo que tengo, dale La lista que te hizo tu vieja para que la conversés conmigo Vos sos el único al que escucha Dale, larga No te hagas rogar ¿Qué? Verme crecer ¿Ah? Enseñarme todas las cosas que sabés Bien Escribiendo un libro de memorias Ah, los videoclips Y la reputicia madre que los parió Bien Bueno, sí, con el listado levantaré el ánimo A ver Buscar nuevos intereses como, por ejemplo Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué? Plantitas ¿Eh? Plantitas Jardinería ¿Yo? Es una boluda Tu vieja es una boluda ¿Y Analia? ¿Por qué no vino? No le dije Además no soy un mene Bueno, del tema del bultito nos vamos a olvidar Por ahora Bueno, mejor Pero, bueno, yo no quiero que se me preocupe Pero acá Hay tres manchitas Cáncer No Vamos a pedir la tomografía Vamos a ver de qué se trata Nada más Cáncer Fumo dos paquetes por día Yo le voy a pedir la orden para la tomografía ¿Eh? Deje acá Y se olvida de los paquetes Se olvida de los cigarrillos Se olvida de todo Se acabó ¿Te acordás, Quique? En cualquier momento la mando a la mierda Decí que Decí que Me tenés podrida con esa cagada Pero qué decís Bien, esto es una reliquia La única grabación existente es roca rodante Oye, mi fin de cuarta O terminás con esto O hago un canutito con la reliquia Y te la meto en el orto Decí que Dios ¿Te acordás que en la cueva Afuera Feo asomaba Los civiles iban a laburar Y nosotros ahí A mil A mil ¿Dande, Quirno? Pará, pará, pará Tengo un riz Que es bárbaro ¿Recuperaste la viola? Me la regaló Fabi Escuchá, me parece que mata Para vos, guacha ¡Esta, pata! ¡Rejalo, recalo! ¡Vamos, vamos! ¡Aguien, alguien! ¡Ya, ya! ¡Shh, shhh! En cualquier momento la mando a la mierda ¿Vas a decir que...? ¿Qué, qué? Ah, que la bruja para la olla Que si no, ¿sabés qué? Hay cosas peores Che, men, yo te respeto Y todo lo que hagas está bien, pero... No se habla más ¿Y si no es la papa? Eso Voy a tomar tres paquetes Ya vas a ver Si petrola todo el mundo habla, critica Es un costo social muy grande Pero temor y de cáncer Santas Pascuas ¿Te acordás del lepra? El batero de roca rodante Mazo Es que fumaba como un escuerzo ¿Eh? ¿Qué? ¿Se murió? Claro, la papa El último año y medio fue terrible ¿Cómo el último año y medio? Claro, ya tenía el coso cuando tocaba con nosotros El médico le decía Nosotros le decíamos Y él ni cinco de pelota Todos paquetes de fontanales fuertes por día fumaba Durante siete años ni cinco de pelota, no Dios ¿Siete? Después al final, como estaba con el tubo de oxígeno Nos escribía cartelito, viste Claro, como no podía hablar Nos escribía el paso y la puta madre lo parió La tenía con el paso, pobre Dios mío Tres de la mañana Tres de la mañana Un ofri de la gran puta ¿Y vos qué decías? A ver, lo de la pesada y los extras Todos juntos, todos juntos Esto es un festival en vivo Esto es rock, decías Maca de Paguato Paguato Paguato, me acuerdo como si fuera Cuando yo diga luz, cámara, acción Se juntan todos Y todos aúllan Entonces el lepra El lepra que estaba con la bata Me dice, che, Kirno El dire se mamó Me dijo, y vos Luz, cámara, acción A ver, todos juntos Aúllen Aúllense 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 Voló el teclado Oye, me está En serio Sufrió mucho lepra Decímelo a mí ¿Sabe quién fue el único Que estuvo hasta el final? A eso le tengo miedo Yo soy muy cagón para el dolor Te dije, te dije Que recibo como señales, ¿no? Sobre la TV, te dije Me dijiste que veías en blanco y negro No, no, ahora peor La prendo Y lo veo Lo escucho Abrizo la mente Yo te reí Salud Salud Bueno, vamos a empezar por media pastillita Se la toma con la cena Y si en dos o tres días no concilia el sueño Pasamos a una pastilla entera ¿Está bien? ¿Cuándo empiezan los dolores? No, de ese tema no hablamos Hasta que usted no se haga la tomografía No hablamos, ¿eh? ¿Seguimos fumando? Ah, muy bien Tres paquetes Olvídese del cáncer Olvídese Usted se va a morir de enfisema antes Ah, un amigo mío murió de eso ¿Sí? ¿Vio? Sí Había dejado de fumar hacía 15 años ¿Y con eso qué me querés decir? Que si yo dejo de fumar dentro de 10 años Me muero de aquí a 25 años Matemático ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te mandaste otra cagada? ¿Dónde lo hiciste? ¿O es una falsa acusación de aquella loca? ¿Una infamia? Tu abuela está totalmente loca Olven, pobrecita Dejarlo con una familia que no lo quiere Te dije mil veces que golpesa antes de entrar Estás más loca que una cabra Net Set Net No entres ¿Eh? Está en reunión Vino la abuela Y se encerró en ahí La abuela llenaba Y no quieren que yo escuche Sobrino del otro Tres letras La última es P o T ¿Qué te parió? Jamás madrugué tanto Es mediodía Bueno, de todas maneras se aprende algo nuevo, ¿eh? Nunca imaginé que había tanta gente en la calle tan temprano ¿Tienes hambre? Sí, pero no tengo un mango, ¿eh? ¿Usted cree que me viene caminando? Tuve que tomar dos bondi para llegar hasta acá ¿Un tostado a media? Mixto Mixto Che, un tostado y dos cafés El suyo como siempre, Enrique Sabe un tostado mixto bien cargado Que sean dos los cafés Uno corto, fuerte y con mucha espumita ¿Y el mío que lo van a escupir? Yo vivía en este bar Así que la bruja te dejó ¿Qué sé yo? Fue como una liberación, ¿no? Te imaginas levantarte, hacer lo que querés Que nadie te gruña No tener que darle explicaciones a nadie Me falté un poco de la fuera No, no te sigo Salir a la calle, encontrarte con esta ciudad de mierda Empujones, gritos, asfalto Mucha gente toda loca ¿Y? Un río gigantesco ¿Te imaginás? Selva Tierra roja como la sangre Pará con la poesía aquí que todavía no desayuné Maestro ¿Qué haces por acá? No me digas que lo tenemos de vuelta Isma, ¿qué haces? Este sí que es grande, de verdad Con usted era otra cosa a firmar, ¿eh? Era una gloria Laburábamos mucho, como locos, ¿no? Pero, ¿sabes qué manera es divertirnos? ¿Qué manera de joder? ¿Se acuerda la que le hacíamos al conejo? Ay, no me vas a entusiasmo nunca, vos ¿Quién sabe que se murió? ¿Se murió? Y ahora no quedan foquitas como antes Vos venís, yo voy a hacerlo, venís No, 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 le agradezco Pero en quince minutos empezamos a filmar Ahora no se le conoce la cara al productor No se jode No tenemos a quién tirarle la bronca Ahora es todo multimedia, multificción, multinosequé Todo en inglés, fondo de inversión Maestro Vuelva Vuelva Haciendo que hagamos un poco de risa, ¿eh? Chao, Isma Está lleno de mosquitos ¿Qué? Misiones, está lleno de mosquitos No, viejo No entiendes nada, ha dicho Fijarse en los mosquitos Seguro que ¿Quién no le hubiera dicho a Baudelaire? No vayas al África porque está lleno de cucarachas Ey Vos no tenés la más puta idea de quién es Baudelaire, ¿no? Vamos Pero no es así, no es tan fácil Vos sos muy chico, no entendés No soy muy chico y sí que entiendo Vos dijiste, la verdad, es que el límite es uno mismo Vos lo dijiste, me lo contaba más Está bien, bueno, pero eso era antes de que el mundo se diera vuelta No, no es tan fácil, Martín Pero si uno lo quiere menos todavía Mirá, vos podés ser escritor, que si estás una bilome y dos cuadernos Te manda la divina comedia Podés ser pintor, te compras unas acuarelas que van en diez mangos y una carzolina Pintás la Mona Lisa ¿Sos músico? ¿Qué necesitas? ¿Una guitarra chota? Para ser muchacha ojo de papel Pero sos un director de cine Hijo, necesitas un tipo que venga y te ponga un millón de dólares para que vos hagas la película ¿Entendés? Sí, porque una vez me dijo que con una camarita esta se había hecho una celebración Y algo de los idiotas Tu viejo es un idiota ¿Vos viste la celebración? Es una basura ¿Vos la viste? Yo no veo esa película que hojas ¿Qué más te dijo tu mamá? Me dijo que vos andas eres un tipo alegre Que da gusto estar con vos Esto es un golpe bajo, nena Quiero que recuerdes ¿Cómo no me voy a acordar? Yo te traía a jugar acá cuando eras chiquita ¿De eso se acuerda cualquiera? No, está bien Yo te traía a jugar ¿Y qué me decías? No sé, qué sé yo Decías tantas cosas Bueno, eso Bueno, no te pongas melodramática ¿Te acordás o no? ¿Qué? La placita de Lucy Y el nene que era igual a Charlie Brown Y el perrito que se parecía a Snoopy A los otros papás les gustaba Mafalda Era por llevarles la conta, ¿no? Y yo tenía que ser buena Y dejar que los otros nenes jugaran en mi placita ¿Qué te pasó, papá? Yo era un... ¿Cómo le dijiste al pibe? Un tipo alegre y uno se divertía conmigo ¿Por qué lo angustiaste? ¿Yo angustio? Viene mamá, me dice que tenés cáncer Y que no te querés tratar Y resulta que soy yo la que angustio a la gente No se sabe Tu hija siempre exagera Ya lo sabés El médico le dijo que vos querés tener cáncer Eso le dijo ¿Qué te pasó, papá? ¿Cómo te convertiste en alguien? En alguien tan egoísta Yo no juro a nadie Si me siento como el traste Como me siento todo el tiempo Me encierro en la guarida No ando por ahí mostrando cómo estoy Mira que el deprimido que estoy Téngame lástima Me la banco yo solito ¿Y los que te queremos? ¿Qué va a pasar con mamá? A ver, se le termina el mundo Si vos no estás para pelearte ¿Y con Martín? ¿Y conmigo, papá? ¿Qué? ¿No nos querés más? No, mi amor, sí No, yo no me quiero Me voy a dejar la barba, ¿sabés por qué? Porque no me banco mirarme al espejo Cuando me afecto Yo no me soporto Y cada día soporto menos a los demás Me levanto más resentido Más envidioso Yo les huía a los tipos que eran así ¿No pensaste que hay otras maneras De encarar la cosa? Que hay gente que te puede ayudar No me rompa las bolas con el psicoanálisis Hay cosas que no se resuelven hablando Ni Freud podría Está bien, puede ser que eso a vos no te sirva Pero pensá que la depresión es una enfermedad, papi Y hoy día hay un montón de remedios Que te pueden sacar del pozo Ah, eso está muy bien Una pastillita para aceptar Que el mundo te pasó por encima Un jarabe para tratar de convencerte Que sos un viejo que ya no sirve Pero todavía tenés cuela para rato Supositorios Para hacerte creer que estás paranoico Cuando realmente la realidad te persigue Y los remedios más potentes Reservarlo para lo peor Para cuando Ni siquiera te persiguen Porque no importás Porque no son nada Porque no existís No me gusta que hables así Yo no quería hablar ¿Te acordás? ¿Qué pensás? Quiero estar solo por un tiempo ¿Te querés ir de casa? Más, solo en serio Que tenga que caminar 10 kilómetros para hablar con alguien No lo soportarías Seguro que te gusta es pelearte con la gente ¿Con quién te vas a pelear si estás solo? ¿Qué encontrarías? Alguien con quien pelea Un jacaré, un anaconda Algo A la medida del odio que tengo Yo te quiero, papá Hacete los estudios Dale, por favor Yo nunca te pedí nada, ¿no? Hasta acá llegaste, ¿eh? Yo voy a entrar por esa puerta De este piojoso hospital Me voy a hacer la puta tomografía Y vos te vas y me esperás en casa ¿De acuerdo? Yo no soy ningún nena Bueno, tiene todos los vasos llenos Vamos a brindar Yo tengo coca Dicen que tenés que tener vino para brindar Me olvidé Claro, hoy era el cumpleaños de... No, de nadie, mi amor, de nadie Vamos a brindar Simplemente porque estamos todos juntos Y porque hace mucho tiempo Que no nos reunimos los domingos para almorzar Y porque Dani consiguió la representación De Caravaggio Ah, vas a vender pintura No, papá Es la marca más importante de ropa italiana Salud, salud Sí Bueno, y vamos a brindar también Porque luego de una investigación exhaustiva Hemos encontrado un documento exclusivo Señores, el video de un film Que se creía perdido para siempre Una historia plena de amor y ternura Que nos emocionará hasta las lágrimas Un mundo de... Un mundo de amor ¿Vos te acordabas de esta película? No, había logrado olvidarla A mí me gustó Esa es de la película que me la olvidaba A medida que lo sigo haciendo ¿Por qué? No se pago parecido Se llama Marí Lucy, ¿te acordás que yo te llegué a la filmación? Sí, me encanta No, en 15 minutos vi 5 muertos Y eso sin contar a los técnicos También se murieron ¿Dónde vas? Yo agradezco mucho la buena disposición de la familia Para levantarme el ánimo Pero esa película no va a ser corto Es como ver un desfile de esqueletos que se mueven ¿Por qué tenés que ser tan desagradable? No, un momentito Desagradable sería si se hubiera muerto hace poco Entonces en vez de esqueletos limpios Vería cadáveres en putrefacción Con gusanos, miasma Que les cuelgan, se sacuden Mientras se mueven Así que... ¿Pusimos de novio, no? Voy al baño A ver si puedo omitar un poco ¿Sí? ¿Cuándo nos vas a... Yo dije que no era una buena idea Bueno, por lo menos yo intento hacer algo La verdad que la película es una mierda ¿Por qué? Es que hay un invitado Sí, tiene un invitado ¡Callate, pelotudo! Vos te estás intoxicando con Horacio Quiroga ¿Desde cuándo leíste a Quiroga? En la nocturna Leí cuentos de la selva Muy bueno, a mí me gustó ¿Conocés Misiones? No Pero vos tampoco Bueno, es lógico, hermanito Lo lógico es irse a vivir al bolsón Yo ahí tengo muchos amigos que eran del palo ¿Viste? Hacen artesanías recopadas Que tienen que ver con la naturaleza Y mando aliadas para turistas Lo mismo que en Plaza Gracia Pero que hagan dos de frío A mí me gusta el calor El trópico ¿Ah, sí? ¿Estuviste en el trópico alguna vez? No Bueno, o ando al trópico Después me conturo Tan entrenado como esas cuadrillas de pulkis Que hacen acrobacias ¿Pulkis? ¿Pulkis que hacen? Hi Aló, baby ¿Cómo va? ¿No deberías estar trabajando vos? ¿Yo? ¿Y vos? ¿Qué haces, Enrique? ¿Qué haces, pibe? Che, es muy linda la armónica que le regalaste a tu viejo Sí, muy linda Me costó casi la mitad del sueldo Me despidieron las ratas imperialistas ¿Qué? ¿Lo parió? ¿Por qué? Sí, cuando lo ven los tatúes los rajan, viste Yo te dije, ponete un pullover de cuello alto, boludo Vos, a los 14 años, Quirno me hubieras dado un shot en el orto Mirá lo que tengo acá Abarajame la bañera En la nevera tienes de manducar Tu madre que nos mantiene te ha preparado unas viandas para ti Está, me voy a morfar algo Ah, Quirno ¿Eh? Igual está la aposta de vender biblias para los evangelistas Ah, averigú Buena gente ¿Por qué lo tratás así? Es buen tío Me gusta el rap ¿Quirno? ¿Qué? Ese porro, ¿me lo sacaste a mí? ¿Qué porro? No te hagas el boludo, Quirno dale ¿Me lo sacaste a mí? Mirá que te mato, eh Ah, este Lo trajo Quique Che, podrías comprarte uno con vos no, ¿no? A lo mejor está Telasepton ¿Y como parte de pago? ¿Qué como parte de pago? ¿En un museo? No vale nada Mirá, un móvil de 14.400 No existe, no existe ya Algo, tres ordenados de archivos India, pero vile ¿Y esto? Un guión ¿El guión de la película? ¿Y dónde está? Está el título, algo es algo ¿Pero qué quiere decir? Es la historia de mi infancia Ah, entonces es una película de época Shut up ¿Qué? Shut up, ¿sabés lo que quiere decir? Calciate la boca o te reviento En inglés Ah Mirá que me imagino A ver Enrique Quiroga vuelve al cine Con una reconstrucción histórica Decime, cuando vos jugás con French y Beruti ¿Qué te deciden? ¿Chain de India Pravile? No, no Es la historia de una India hermosísima y salvaje Que vivía en los pantanos de Pravile Sí Sí, ¿qué? No, en las viejas películas argentinas Bueno, la historia se contaría así ¿A las que hacías vos? No, más viejas ¿Más todavía? ¿Había cine? Anda la puta madre que te parió Que en realidad viene a ser tu hija No te cuento nada No, dale, dale, por favor Decime, en las viejas películas argentinas ¿Qué pasaba? Bueno, parecía como una espiral No, que era algo así como una advertencia De que lo que estaba sucediendo en ese momento No estaba sucediendo, era un recuerdo No, 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 no 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 India Pravile India Pravile No India Pravile Pasaba los miércoles y los viernes Siempre a la misma hora A la tardecita Cuando ya habíamos terminado los deberes Y jugábamos en la calle A mí me daba un poco de pena el caballo Tan viejo y tirando ese carro tan pesado Pero me daba cuenta de que el viejo lo quería Nunca vi que le pegara para que se apurase Y más de una vez lo vi caminando junto a él Seguro que era para acercarse a las vecinas más rápido Sin tener que bajar de esa montaña de mimbre Pero me gustaría creer Que era para aliviarle el peso al caballo Lo gritaba así Siempre igual Arrastrando el vie India Pravile India Pravile A veces nos preguntábamos qué quería decir Pero como era parte del paisaje del barrio Para nosotros era tan natural como tomar refrescola Que era horrible Y nadie entendía por qué era tan popular Hagan cola con refrescola La bebida más popular Hasta que un miércoles No tuvimos que parar el partido para que pase el carro Pero esperamos el viernes Y tampoco pasó No pasó más Unos decían que se había muerto el caballo Y otros creían que se había muerto él Pero para mí Que ninguno resistió muchos días la muerte del otro Y bueno Nadie le preguntó nunca Qué quería decir India Pravile Y ya no tuvimos la oportunidad de saberlo Pero quedó ahí Como un eco en el alma La resonancia de algo lejano Melancólico India Pravile Parece Una de esas que gustan traer a la generación Una propaganda de caramelos A mí me parece más una de vinos Receros blancos sanjuaninos o algo así O esas tipo Hay cosas lindas en la vida Morita Ya la Preguntame lo que quieras Un problema Bueno 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 Después dejas el libro en el mismo lugar donde lo encontraste Mirá que yo tengo un orden muy preciso con mis cosas Bueno No te vas a pelear ahora, ¿no? Mati Decime ¿En qué año se hizo la primera película argentina? ¿Y a principios de siglo? No, necesito la fecha exacta y el título ¿Qué te pasa? ¿Me están tomando examen? No, la nota me la ponen a mí Sí, pero justo se te ocurre elegir señor argentino para tu monografía Ven acá Vení acá, vení, vení papusa, vení, papusa, vení, papusa, vení, vení, papusa, vení, vení, papusa, vení, papusa, vení, papu, calocan, un beso, vení, te dije que la amo a la mujer, ¿no? ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? Quique, ¿quién es? Cendido de María No, Martín Qué grande que está Debe tener la edad de Fabio este ¿Por qué no te hacés una enema de pared? Chico, ¿qué hacés? Quique, me tenés que hacer una gamba Tengo que ir a un boliche en Munro Para? Hizo un amigo de Fabio, por eso y me da ¿Me hacés la gamba? Claro Me da no sé qué ahí solo ¿Y cuánto cobra la entrada? Depende, lo que quiera Pero a mí me tiene que dar cinco pesos por entrada ¿Y cuánta gente entra acá en la salita? Depende A ver, a ver ¿Cuánta gente quiere traer? No sé, era por preguntar más Ahí va a ser, sonar aquí acá No, no hay problema Yo toqué en cada lugar Es buena la acústica, es muy buena, muy buena Quique, ¿sabías que acá el Trompa era uno de los que manejaba la cueva? ¿En serio? Claro, de ahí conoces a Roca Rodante, ¿no? Y por acá pasa un montón de gente El Batero El Batero, ¿no? ¿Lepra? Bueno Sí ¿Sonido como es? Como lo traigan Pero si lo tenemos que poner nosotros son 30 entradas más La verdad preferiría no tener ese problema ¿Publicidad hacen? 40 entradas, dijo Más 30 si pone sonido Bueno, pero ponele que el sonido lo ponga yo No sé si junto 40 que pongan 5 mangos cada uno Bueno, Analia y yo venimos seguros ¿Y yo? No, menores no pueden No, no sé si junto 40, che ¿Viste que el Kia me curó? Che, para allá Vengan Vení Martín, quiero que veas algo Esto es un garaje Callate, boludito Esto era un templo La galería de filmación de Melco Aquí hice tres películas ¿Ves Martín? Esto es parte de la historia del cine Lo podrías poner en tu monografía ¿Ves? Aquí era todo a lo grande El lugar enorme Podrías hacer un castillo aquí si querías Los focos gigantescos Los ventiladores para hacer viento Eran como las hélices de un avión Y las cámaras Tres sombras necesitabas para moverlas Mirá vos Pensá que ahora se hacen películas Con esas camaritas de video Así chiquitas, ¿viste? Y bueno, che, ¿yo qué sabía? Tu abuelo está rayado Anda con la idea de irse a misiones ¿Viste? Con los mosquitos que hay ¿A quién se le ocurre? Y eso cuando no te viene Con el tema de estrolarse ¿Cómo estrolarse? Estronarse, sí ¿Algo que ver con los trolos? Sí, algo, sí ¿Sigue viniendo gente de cine acá? ¿De los viejos? No, casi ninguno Pero la movida sigue en el barrio Porque lo que pasa es que ahora Se van a dar más de acá a la vuelta Y cuando no consiguen mesa ya De vez en cuando Algunos se mandan para acá ¿Son conocidos? No, no creo que conozca a ninguno Pues empate técnico Ellos tampoco tienen la más puta idea De quién soy yo ¿Sabes qué? El mes pasado cumplí 35 años, ¿no? ¿Eh? Ah, 35 años acá en el bolito Te está poniendo sentimental ¿Ve lo que les decía? No consiguió mesa de ahí Ahora se viene Estos son de la producción de Soar ¿Me da fuego, por favor? Sí, Dios, güey Increíble Si te viene la caída Gracias, don Don ¿Así que usted era Enrique Quiroga? ¿Qué era? ¿Qué era? Te pago el café ¿Qué apuro hay? Tengo que ir al baño ¿Dónde vas? Invita a la casa No, gracias Papá Sí ¿Vos sabés lo que significa ser trono, no? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no te estoy diciendo que quieras ser trono No, no me gusta la palabra, Martín Porque si no es una mala palabra Sí que lo es Martín, es una palabra autoritaria Es una palabra nazi Y una palabra fascista No me gusta que hables así, Martín ¿Eh? ¿Está bien? Todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiere No, no tenés ningún derecho a juzgarlo No, pero escucháme, Martín Hay cosas Hay cosas que empiezan con esa actitud Que son jodidas No me digas eso ¿Eh? ¿Qué me querés preguntar? ¿Qué quiere decir estrolarse? Bueno ¿Estar en una pistita de ahí? ¿Hacerse trono? ¿Te das cuenta de lo que hubiéramos aprendido? Películas míticas del cine nacional La época de oro del cine argentino Él siempre decía que sus películas ¡Ay, la puta concha de la lora! Eran una merda ¡Hijo de mil putas! ¡Es la puta madre que los remontario! ¡Ese pelotudazo podía haber ido a otra baño a suicidarse! ¡Más respeto, Che! ¡Más respeto! Que nada llame al asco Que mi muerte no escandalice Que llegue furtiva, silenciosa, inadvertida Alfonsina y el mar Perfecto Lástima el frío Decile que diría 33 No me gusta Hay algo que no me gusta De tres días que Analia no lo corre con la escobada A lo mejor ahora lo quiere Che, ¿vos le estás limpiando la caca al bicho? ¿Estás loco? No me caga, no me caga ¿Le das de comer? Vamos, bicho Vámonos 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 a hacer caquita, ¿eh? Ustedes dos se van a cagar, entonces Che, Quirno ¿Qué te llueve, Epi? ¿Por qué me dijiste eso de que quiere estrolarse? Vale, yo sé lo que quiere decir estrolarse Pero no te calentés, no te calentés Son ideas que le revolotean por la azotea a tu abuelo Pero no pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Me está diciendo que se quiere suicidar y no pasa nada ¿Viste el hilo sisal? Ese con pelitos Bueno, si no te cuidás con el ovillo Por ahí se te pianta la otra punta del hilo por abajo, ¿viste? Y si empezás a tirar, se te empieza a enredar todo Y se dan una galleta terrible Y si por ahí querés desenredarla, te volvés puto, ¿viste? Y si lo conseguís, el hilo te queda muy choto, no sirve para nada En esos casos, lo que tenés que hacer es agarrar una tijera Le pegás un tijeretazo a la galleta Y te queda con la parte del ovillo que sirve, ¿me entendés? ¿Qué me querés decir con eso? ¿Eso? Bueno, ahora me hiciste perder el hilo ¿En qué estábamos? En que cómo me querés decir que no pasa nada Ah, no, ya me acordé Lo que te quiero decir es que la galleta viene a ser como la mente de Enrique ¿Y con lo de cortar lo que me está diciendo? ¿Que mejor que se estrole? No, eso es para el ovillo Bepi, por si alguna vez te pasa Lo que te quiero decir es que a tu abuelo se le mete una idea en la cabeza Y le da vueltas y vueltas y vueltas y se le da una galleta que ni él la entiende, ¿viste? Pero quedate tranquilo ¿Cómo se va a estrolar? No, lo que pasa es que le gusta la idea y se hace la película ¿Cuál, India Pravile? No, esa no Esa Dios me libre guarda, esa no Otra Que escribe, dirige Y la ve él solito No te hagas drama Hacés como hago yo Metete en la película ¿Ah? Quique ¿Qué te pasa, querés guerra? No estaría mal, ¿no? Aunque sea para variar No, quedate tranquilo Estaba pensando Hace 36 años que estamos casados Que vivimos juntos, técnicamente es un concubinato No se apagó, te lo estoy hablando en serio Estaba pensando que En todo este tiempo Hay tantas cosas que no te dije Ahora me doy cuenta Porque uno cree que las cosas están dichas Pero no es así, no están dichas Hay que hacerle sentir al otro los sentimientos de uno Hay que hacerle sentir de corazón Lo importante que es haber compartido toda la vida Uy Dios, que no parió ¿Qué pasa? No me ve, saca la basura No me ve, saca la basura No me ve, saca la basura yy No, cari Tu heartura No, no No, no No, no ¿Te das cuenta? Debe ser la décima vez en el mes que trato de arreglar la biblioteca ¿A quién le interesan mis libros? Me cago en la hostia Con estilo yo les ruego Que no se metan con mis cosas Pero no, es un imán, es una atracción fatal Tienen que venir y meter sus manotas ¿Por qué carajo? Digo yo Porque era un chiquero, por eso Si, mi chiquero, mi lugar, mis cosas Si a vos te gusta vivir en la mugre, a mí no ¿Qué tiene que vería de la producción al lado de la de Nabocó? ¿Me querés decir? Todo para joder, para que no encuentre nada Si buscas el libro porno, no lo vas a encontrar ¿Qué libro porno? El porno El de las fotos de las chiquilinas, no lo vas a encontrar Hamilton Además estaba todo desprolijo ¿Cómo desprolijo? Desprolijo Mirá lo que hizo esta loca Mirá los azules con los azules Los rojos con los rojos Los petizos con los petizos Los altos con los altos Bueno, quedaba prolijo ¿Cómo más prolijo? ¿Cómo más me paso la vida Ordenando la biblioteca Y los libros según un orden lógico? Los policiales negros Al lado de lo de política Los de cine cerca del de cocina Y acá en el centro Los que tengo que leer más seguido Mirá, mirá Se línea al lado de Mene Mirá lo que hago, eh Mirá lo que hago Mirá lo que hago, eh Mirá lo que hago Mirá, eh Así es la cosa, hermanito Mucha gente, mucha gente Miles de personas muriéndose Durante millones de años Meta a morirse nomás No caben, ¿entendés? Oíme bien, yo sé lo que te digo Dios no es ningún boludo A todos les hace creer Que existe el paraíso y el infierno El infierno sobre todo Porque es lo que más les sirve Para el negocio No salpiques ¿Qué? Que me estás salpicando No me salpiques, mirá Te estoy hablando Del paraíso y del infierno Y no me hablas de una salpicadura De menos Vos sos un... Mi hermano Sos un soleste Pero me estás salpicando Mirá lo que más tú Para los giles, nada ¿No? Se mueren y chao, fueron Pero el paraíso y el infierno existe Para los artistas Que somos como delegados de Dios Él nos puso en la tierra Para ser como dioses chiquititos ¿Ves? Así que... Oye... Sí 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 El paraíso existe para los artistas Que defienden su arte Contra viento y marea Que valen que sufren ¿No? Por eso Nosotros dos nos vamos a reencontrar en el paraíso Y el infierno existe Para aquellos que pactan con el diablo Y tuvieron éxito Ah, eso me gustó Eso me gustó La noche es joven Tengo noni noni Que es la última noche que vamos a pasar juntos Y tenés noni noni Escuchame Ya me amo, ¿no? Déjame hacer memoria, a ver Sí Bueno Esto se quiere decir que hicimos un lugarcito Para tomar otros trajes No, no tengo un mango Ah, vení Que adentro me parece que tengo un cacho de mariposa cuceña Leonor no va a querer ¿Qué? ¡Abrí guacha! ¡No! Avanzamos Un poquito, pero avanzamos Mirá, ahora mirá Mirá ahora, mirá ahora Leo Leonorcita, Kirno quiere coger ¿Escuchaste? Leo, Kirno quiere coger Pues no, ahora la cosa va en serio Abrí guacha Kirno quiere coger Meté la poronga en el hormiguero Y hacés flexiones Estanislao Estanislao Es lindo nombre Sí, pero me dicen Estani ¿Y por qué te pusieron ese nombre? Estani es el nieto del dueño de la compañía de caramelos ¿Y? ¿Cómo? ¿Y los caramelos están inmodóricas? ¿Perdón? Estani, Estanislao, juntá las piezas o no ¿Me estás cargando? ¿Y si no me dejas en el trabajo? No, discúlpame, yo no los quiero interrumpir, Martín Yo lo único que quiero saber en realidad es Yo no soy un alcahuete No soy de la silla de yo Soy un alumno preocupado por su desempeño en historia Y Estani no tiene por qué enterarse de que hay una maldición genética en mi familia Que nos condena a la locura A lo mejor hasta le da miedo ¿No, Estani? Oye, pelotudazo Lo único que quiere saber tu madre es en qué anda ahora ¡Oíste, forro! Estani, mi abuelita Abuelita, te presento un compañero al cole Deme, nene, no podés ser tan cruel Nosotras estamos muy preocupadas Bueno, aparte de que quiere tener cáncer Y también quiere suicidarse Ahora anda con la idea de que quiere ir a Misiones Se supone que yo no lo sé ¿De quién habla? De mi abuelito Sí, él algo me quiso decir Bueno, mejor Misiones que suicidios, ¿no? Porque él me dijo que se quería pelear con una anaconda, con un cocodrilo Claro Que yo sepa, no hay cocodrilos en Misiones, ¿eh? Ay, ya caer es Es como una huida para adelante, ¿entendés, mamá? Pero mejor Mejor Porque por lo menos sale de la guarida Yo creo que habría que hacer una listita con las cosas que se tienen que llevar Porque eres un desastre para el orden, pobre Y guarda, ¿eh? Nosotras de esto no sabemos nada Obvio Martín tiene que ir con nosotros Por supuesto Ah, sí, ¿el cole? ¡Me cago en el cole! No, no te pongas así, bicho No te puedo llevar, ¿entendés? No te puedo llevar Estás lleno de animales salvajes Vos sos medio boludo Te haría moco No duraría ni un día ¿Entendés? Es por tu bien Además, tu abuela No te odia No es verdad Yo sé que te quiere ¿Eh? Y cualquier cosa le decís a Lucila Ella te defiende ¿Eh, bicho? ¿Eh? ¿Eh? Bien ¿Estás seguro que no es español, o no? No, creo que no No, porque ve que los gallegos tienen esas palabras difíciles que nada más se entienden ellos Ah, sí, no me digan Seguís comprando, boludo, eso Es mi plata Mirá Chanear ladeado Mirá qué maravilla Nosotros vamos para el otro lado, vamos para el norte Es que la gente no sabe viajar Viajar no es ir de un lado para el otro Viajar es... 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 Es recorrer ¿Y cómo? ¿No es lo mismo? Che, claro que no es lo mismo Vos te subís un bondi, te dormís, te despertás en misiones, ¿sí? ¿Y cómo? ¿Y llegué? Pero no viajaste Vos no, no No, no sentiste el viaje Viajar es sentir el viaje ¿Entonces me tengo el viaje despierto? Ay, no entendiste un poco La verdad que no ¿Y los que viajan en la vida? Ellos salen y llegan, pero no viajan Son unos boludos ¿Parece? No saben lo que se pierde, ¿no? Pero la puta madre, mirá vos Andalucía, tres letras ¿Eh? Eso, la definición lo único que dice es Andalucía Y tiene tres letras No, debe ser la patente ¿Qué decís? Es como la patente de los autos Viste que tienen tres letras Ante los números Madre, tres letras ¿Sabes que tenés razón? Agarrá tus cosas que bajamos ¿Qué? Vamos Así es la cosa, Martín Hay que seguir tus intuiciones ¿Eh? ¿Las mías o las tuyas? Y así conocés a la gente Y los lugares son la gente que los habita Entonces te metés en una pulpería ¿Una pulpería? Hablás con el dueño que la atiende Escuchás Aprender Estoy seguro que es un gallego Y no te da bola No vas a llegar ni a ningún lado Con ese cinismo de porquería Además, ¿qué apuro tenemos? Ninguno Tenés que volar un poco ¿No te sentís Harry John Ford en el larga perdida? Hace mucho que vive acá Es otra cosa la vida de campo, ¿no? Hace seis meses ¿Y quiere que le diga la verdad? No veo la hora de irme Mire que no va a encontrar un hotel mejor que este en todo el pueblo Miraba nomás ¿Hay otro? No Ah, entonces pedimos una habitación doble Y sí ¿Tiene baño? Claro Al final del pasillo Genial La policía me exige que todos los pasajeros Exhiban sus documentos de identidad Pero bueno Basta con que me digan el nombre y el número Y yo los anoto y listo La habitación son 25 pesos Y hay que ahorrar por adelantado La policía Y tiene razón ¿Sabe la cantidad de asaltos que hay en la zona? Es la nueva ola de violencia El otro día salimos en Clarín y todo Fantástico Enrique Quiroga 4,989,125 ¿Y el menor? Martín Kuzminski DNI 28.902.554 ¿Kuzminski con C? Con K K-U-S-M-I-N-S-K-Y Kuzminski ¿Y el parentesco que viene a ser? Él es mi edad El tío ¿Soy el tío? Sí, es mi tío Habitación 14 Al fondo, en el pasillo ¿Sabes lo que está pensando el tipo? No me interesa Si un señor mayor presenta a un muchacho como su sobrino La gente crea otras cosas D Y ¿Qué? ¡Vas a ¡Abrán! ¿Memi, querés un carabellito? Papá, aún así no quiere violarme. Claro, sí. Bueno, en realidad tendríamos que hacer controles periódicos, pero a mí parece que a esta altura del partido ya no vale la pena. Es lamentable lo que yo le voy a decir, pero yo le quiero decir la verdad. Aunque duela, se lo tengo que decir. Me lo dice a mí y no sale de acá. Cáncer no es. Enrique, en realidad yo estoy más preocupado por Analia que por usted. ¿Que le pasó algo, Laura? Se casó con usted. Ya entiendo, usted hizo un posgrado con Adolfo Stray. ¿Adolfo Stray? Un cómico de mi época, si arregla todo el mundo menos a mí. Bueno, lo que sí están son estos tres puntitos acá, empezando el enfisema. ¿Lo ves? A ver, déjeme calcular. Yo fumo desde los 13. O sea, hace exactamente medio siglo que fumo dos paquetes por día. Si conseguí esos tres puntitos piojosos con tanto esfuerzo, yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más tengo que fumar para tener un enfisema respetable como la gente? Sí, ahora ya no te descansas, ¿sí? Con ese día de destrozarte. Si alguien quisiera recordar mi vida, solo encontraría un desierto, una invisibilidad, un discurrir de actos destinados al olvido. Pero mi muerte, tal como la imagino, va a ser más notoria que mi vida. Por eso es importante el lugar donde ocurra. No es lo mismo suicidarse en un lugar anónimo, digamos, el cruce de las calles, Segurola y Baltasar Garzón, que hacerlo en un antiguo cementerio abandonado. Muy de Narcís Iván y Esmenta. Mamá me obligó a ver una película prehistórica que hiciste vos con ese tipo. El lugar importa, ¿sí, señor? No, impoco, ¿qué significa? Significa mucho. Es el último escenario. Pero estás actuando o te estás muriendo. Pero imaginate que Cabral hubiera muerto atropellado con una carreta, viejo. Nadie hablaría de él. Muero contento, hemos batido al enemigo debajo de una carreta. Pero ni Cabral ni enemigo. Son todas invenciones. ¿No sabías que Cabral era un invento de la base sabreña? Es lo mismo. Ponele que me tiro debajo de un colectivo. No, te ensucias todo y encima no seguro que te mueras. Pero vos le encontrás una contra toda. A ver, ponele que me muero. Bueno, le pongo. ¿Qué dirían de mí los diarios? No sé. Ah. Antes mi muerte hubiera salido en espectáculos. Ahora si sale, salen policiales. El cesagenario falleció poco después. Cuando era trasladado al hospital Fernández, mirá vos. El fatal accidente sucedió en el cruce de, acá no me aseguró la, y, 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 y Baltasar Garzón. Cuando, según testigos presenciales, el interno 53 de la línea 19... ¿Qué? ¿Baltasar Garzón es una calle? Sexagenario. Morite. ¿Te das cuenta? Un sexagenario. Dale, viejo. Ninguno de los chiquilines que hacen ahora espectáculos se dio cuenta que era un director que trabajó con toda la gloria del cine nacional. Pero, ¿qué papelón, viejo? ¿Qué papelón? A papelón es morir atropellado por un 19. Eso lo decía yo a Martín, pero los pibes no entienden nada. Me tiene muy preocupado el bicho, no me caga, el bicho no me caga. Es el único que no me caga y de encima lo critico. Bicho, tu abuelo te calumnia. Sí, tío, pará con esa mala onda. Seguro que tenés un montón de amigos. Kirno, para de contar. Primero me ha abandonado unos amigos y después me ha abandonado unos enemigos. Esa es buena, ¿eh, Gonzala? Me aburriste. Yo no es que le quede importancia, mamá, pero sinceramente creo que se trata solamente de fantasías. Quiero decir, él está todo el tiempo como un nene tratando de llamar la atención para que nosotros notemos cuánto sufre. Pero no lo ves caído. No me grita. Últimamente no odia a nadie. Sí, eso me intranquiliza un poco. Porque el odio, la bronca es poner la depresión afuera, pero sin odio, la bronca es contra uno mismo. Un ochenta. Pero ella es tu madre. No es para mí. Un ochenta. No cambio, nene. Entonces dame lo que escondiste. Y si estaban hablando de las ideas suicidas del abuelo, por mí no se preocupen. Siga. Total, a mí me cuenta todo. Ves, el nombre del bar y tres ventanitas. No, sí, NS, NC. Si clic hacen no, la opción desaparece. Si clic hacen sí, te aparecen ventajas y desventajas. La cual tiene un puntaje acumulativo que te ayuda a decidirte. ¿Y qué quiere decir NS barra NC? NS barra NC significa no sabe, no contesta. Si clic hace ahí, el nombre te queda en stand-by con un signito de interrogación que te titila para hacerte acordar. ¿Por qué todo tiene que ser tan racional? Mejor así, déjala ahí. Bueno, a ver, cementerio abandonado. Ay, o sea, es que me gusta, pelón. Sí, no, NS, NC. ¿Qué era NS, NC? No sabe, no contesta. Y dale, apurate que no tenemos toda la vida. Era una groma, dale, dale. ¿Vos te ponés así, no? No, pero no, che. Decía el piste. ¿Seguró el de Baltasar Garzón? No. ¿El plaza de noche? ¿Aberiguaste si eran guardianes? Y traté. ¿Cómo traté? Sí, traté. ¿Viste la plaza que está cerca de la estación Belgrano? Ah, es bien grande, sí. ¿Y? ¿Y tiene bancos arriba que no se ve desde la calle? Bárbaro. Bueno, me acerqué un guardián que estaba ahí limpiando la caca de perro de uno de los que había cagado ahí en el ardenero. No te distraigas, no te distraigas. Bueno, te lo contaba. Y bueno, le pregunté si trabajaban de noche. Entonces él me respondió que carajo me importaba. Y yo ahí le dije que tenía un abuelo que iba a suicidarse ahí. Entonces él me dijo que entre ronda y ronda se producía... ¡Gracias! ¡No se me duerma! ¡No se me duerma! ¿Cómo pudiste hacer eso, Enrique? ¿Cómo pudiste? ¡Papá, tenés que caminar! ¡Caminar! ¡A ver cómo caminar! ¡Papá, a ver cómo caminar! ¡Atenza! ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vamos, vamos, camine! ¡No me pese! Tenés que vomitar, papá Ponete a las dos a una boca y vomita Siempre fui a esto egoísta La señora tiene razón Señor, disculpeme, se está durmiendo ¿Se está durmiendo o no se está durmiendo, señor? Se está durmiendo Bueno, entonces le voy a pegar de nuevo No, 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 estoy despierto Ah, estás despierto Mirá, yo también estoy despierto Estamos todos despiertos a las 3 de la mañana Pero vos no te importa Yo mañana me tengo que levantar temprano No te importa nada, viejo de... Viejo no, tengo menos de 60 y encima tengo que poner cara de preocupación y no puedo decir nada porque si no me tengo que aguantar la cara de orto de mi mujer vamos, camine no me pese no, la plaza mejor no mirá que no vamos a ninguna parte así, eh ya nos quedamos sin opciones de lugares y eso que todavía no empezamos con métodos un cementerio no, no, un cementerio abandonado y siniestro un cementerio lindo, eso que da gusto tan enterrado con florcitas, tulipanes, carritos de golf que recorren el parque, no, un cementerio esa porquería que tu mamá compró en el lote pagué hoy, muero de lleno de murcia a ver, a ver, entonces se nos va a empezar con ventajas y desventajas a ver, ¿qué pasaría si yo me suicidara en este lugar? un mensaje adicional sería que no tendría que pagar el traslado claro, ¿no? porque sería ridículo que me encuentren muerto acá me lleven a una casa de velatorios a 50 kilómetros de distancia y me vuelvan a traer al mismo lugar y entonces no pagaríamos ni velorio ni cortejo claro, y el que quiere venir que venga y el que no, que se vaya a la puta madre que lo parió muy sensato aunque, a mí la idea del cortejo no me desagrada imaginemos los autos, las flores, los parientes los amigos imaginemos ¿quiénes vendrían? ¿qué voy a ir? mis hijos me llevaron un geriátrico no me van a llevar un muerto ni hebreo ni dormido en el 62 cuando filmamos aquella película inolvidable intitulada ¿cómo carajo se llamaba? Enrique Quiroga Quiroga la verdad que no me suena igual iría con mucho gusto pero la verdad, ¿para qué le voy a mentir? yo me morí en 1992 podría ser pero si es el domingo a la mañana porque a la tarde tengo que jugar con los muchachos al tute ¿Girno tiene seguro? ganaría, claro mamá, papá y yo venimos seguro si le alizan al mozo del bar viene también entonces seríamos seis sí, yo creo que si nos apretamos un poco entramos todos en el auto de papá ah venga, cortejo entonces gorda 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 ¿qué pasa? no tenés derecho ¿qué cagaba de madre ahora? ¿no ves? ni cuenta se dio ¿vos no te diste cuenta que es un nene todavía? están hablando de Martín sepa que las da vuelta las dos juntas tiene 14 años y lo sabés y tiene la edad emocional de un chico de 14 años y tiene derecho a ser feliz a vivir las alegrías de su edad y vos no tenés derecho a angustiarlo así con tus horribles ideas vamos ¿venís o no venís? no lo sé vos te la perdés haceme un favor mandate una cagada bien grandota para tu abuela ¿eh? ¿ terminaste? sí acá ahora te ofendés vení acá ahora te ofendés vos vas alcauteás todo Martín un secreto entre los dos y encima te ofendés yo no traicioné nada no conté nada yo y no es secreto todos lo saben y tienes razón mamá tengo 14 años soy un chico ¿entendés? y no sé qué hacer vos a mí me hablás de la muerte mientras yo no soy de la vida es mucho para mí chao me voy con los chicos bueno eh a laburar chicos vamos vamos a laburar anda cagado oíme pendejo la puta que te parió ¿cómo te crees que nos gusta estar acá? ¿sabés lo que daría este por estar filmando en este momento? ¿y lo que daría yo? por estar cansado después de tocar en un recital seis horas palo y palo ya vagos como si nos gustara ¿qué sabe la vida el pendejo este? ¿qué sabe? ay ya ay qué asco no soy y te mato te juro que te mato vení para acá bicho de mierda vení para acá vení para acá que te voy a matar no hay derecho realmente no hay derecho lo que me haces lo que esto también ahora vení amoroso que te voy a reventar bicho bicho vamos bicho seis películas en continuado por una sola entrada vamos que está por comenzar seis películas pasen señores seis películas en continuado seis películas por una sola entrada vamos que está por comenzar seis películas por una sola entrada mamá ya está mami ya está no limpies más ya está mira Dani ya la Dani ya la puso en el baúl y ahora la vamos a llevar no sé qué voy a decirle a tu padre eh vamos bicho 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 la puta madre que te parió bicho 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 ¿Qué? ¿Lo hiciste a propósito? ¿Pero qué decís? ¡Decime! ¿Qué? ¿Lo hiciste a propósito? Soy loco, vos. Trajeron el pedido del súper y dejaron la puerta abierta. Ay, la puta madre que no parió. ¡La puta madre que no parió! ¿A qué hora fue? Temprano. ¿Es como no lo saliste a buscar? Salí, cuando me di cuenta salí. Sí, claro. Seguro que saliste a buscarlo, ¿no? ¿Qué vas a buscar vos? ¿Qué vas a buscar vos? ¿Qué vas a buscar vos? Ay, tengo un miedo, Martín. Esa vieja y enferma, ¿no? ¿En qué le estará pasando? Además debe tener hambre porque... Siempre fue media boluda, ¿sabés? Y no puede arreglársela sola. Menos ahora, con el susto que debe tener. Pobrecita, tiene un miedo, Martín. Se murió. ¿Eh? Se murió. Ayer a la tarde, Daniela encontró y nos llamó. Papá y yo la llevamos a un cementerio al costado de la Panamericana. A ver... ¿Por qué no me dijeron? Creíamos que era lo mejor. Abuelo lo dijo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te acuerdas que una vez yo venía caminando en una calle como esta y vi a un viejito sentado detrás de una ventana, muy quieto, estaba con los ojos muy abiertos, mirando nada que puede ver en una calle como esta? Entonces le tiré una piedra a la ventana. ¿Cómo? No, una piedrita. Le tiré para que el vidrio le hiciera ruido y el viejo se asustara. Hice una piedrita. Y después de dos años el viejo reaccionó, me vio, ¿y sabés lo que hizo el viejo cretino? Me sonrió. Nunca me ganqué a los hijos de mi hora que están para verla. Vos no sos, viejo, tío. Te sentí tres tirulos. ¿Y sabés todos los años que te quedan todavía? Ah, justo eso es lo que me aterra. ¿Te imaginás yo dentro de diez años? ¿Te imaginás a mí, yo, diciendo a mis hijos, vamos a visitar al viejo cascarrabia? Te llevo una cosita, ellos te van a poder decir abuelo. No, jamás. Ah, el otro día traté de jugar en los juguitos que me pusiste en la compu. ¿Y pasaste al primer nivel? No. ¿Cómo? ¿Lo pasa un niño que salía allí? No, no es para mí. Oh, sí. Enseguida cambió la pantalla y quedó un carcelito que decía Game Over. ¿Por acá está bien? Perfecto. ¡Enrique Quiroga! ¿Sí? Ah, que no te acordás de mí. Te desafío. Deja, no vas a poder jamás. No se nota, ¿no? Ah, y si me hubiese decidido antes cuando era el acomodador de los grandes éxitos de Enrique Quiroga. ¿Manuel? Mmm, no se nota, ¿no? ¿No tenés que atender? También que se muera por las propinas que dan. Además, todavía la luz está prendida. Seis películas dan, ¿no? Sí, por el precio de una. La verdad, te vas a aguantar a las seis. Bueno, no quiero pensar en nada por un rato. Quiero dormir una siestita, un ratito. No vengas a despertarme. No, ni Dios lo permita. ¿Querés? No, gracias. Ese vicio todavía no lo tengo. ¿Te molesta? No, por mí no. Pero que no te vea. Oime. ¿Te acuerdas aquella película inolvidable que hiciste con sabores? No, ni de sabores, me acuerdo. Callate. Sí, era una película maravillosa. Y sabores, un chico tan adorable. ¿Qué cantaba? Bueno, lo que cantar, va. Pero decime, esa escena en que él está en la bañadera, todo cubierto de espuma, y que sugiere todo, la verdad, ¿eh? ¿Estaba desnudo? Sí. Bueno, te dejo tranquilo. Y si querés dormir, haces bien. Para el cine de mierda que vas a ver ahora, decime, me vas a comparar a cualquiera de esas chongas baratas, todas estiradas, con un azul y moreno. Prefiero a Marilyn Monroe. Sí, pero no era argentina, che. Como ves, nunca pude manejar esta jamalita de porquería. La imagen que está viendo se autodestruirá en cinco segundos. ¿Te imaginás? Los dos éramos fanáticos de Misión Imposible. Y el abuelo, jodón, hasta el final, le hace un chiste en una clave que solo el nieto entiende. Nunca vimos juntos Misión Imposible, ¿no? Igual hicimos un montón de cosas juntos. Otras quedaron sin hacer. Bueno, no encuentro nada deslumbrante para decirte. Solo que... Ahora no creo que me entiendas porque tendrás un montón de amigos. Pero... Te vas a dar cuenta que la vida solo te da uno o dos amigos. Y yo te elegí a vos, Martín. Por eso quiero que me hagas un favor. Que hagas algo por mí, que yo nunca pude hacer. Es que me perdone, Martín. ¿La vida solo te da uno o de vosotros? ¿Lo que? ¡Gracias! 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 ¿Te das cuenta? ¡Me arruinas el ratito! ¡Ni un ratito de felicidad puedo tener yo! ¡Si no te gusta andarte, Kike! Bueno, voy a la guarida. Morite. ¡Vamos, bicho! ¿Bicho? ¡Traidor! ¡Mamá! ¿Vos sabés qué quiere decirle a él? ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡Ahora no quiere cagar a nene, te dije! ¿Qué? ¡Ah, sí! ¡Qué bien, eh! ¡Así que te convenció de esa pavada ahora! El Juan Carlos dice que quiere llamar la atención y que tiene la edad emocional. ¡Si tiene un pelotudo como él! ¡Qué va! Ahora, ¿ves que Nacha tiene razón? No soportás que la figura masculina de esta casa no seas vos. Bueno, ¿sabés o no sabés? Wittay quiere decir use y tire Enrique. ¿Y? Y no, es... Te explico, Martín es un club que formó el abuelito y todos los socios son todos los que lo cagaron en la vida, ¿sabés? ¿Sabés que me pareció en uno de los carnets tu nombre? ¿Ves? ¡Te dije que es un antisemita! ¡Eh! Raja. Raja traidor. Empieza uno de esos días. Igual ayer. Idéntico a mañana. El teléfono no va a sonar. Nadie se acuerda de mí quién me va a ofrecer un trabajo. Empieza un día interminable Y siento un puñal clavado en el alma ¿Te despertaste? Sí, mi amor ¿Querés un café? Sí, gracias Entonces acépelo Papá, pero mira esto lo que es Pero cuántas veces te dije que este problema lo solucionás con yoga Fui, pero no me aceptaron ¿Cómo no te van a aceptar? Bueno, no tengo yo bien Bueno, si me prometés que vas, yo te compro uno ¡Abu! ¿Qué? Tío Vos sos el nieto de mi mujer, ¿eh? Yo no tengo nietos Yo soy demasiado joven para tener nietos ¡Abu las pelotas! Un bicho no es bicho, es bicha ¿Sabés lo que querés decir para mí, bicha? No, 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 no Fija ¿Qué querés decir fija? Papi, basta Digo, bicha, ¿cómo se le puede llamar bicha? ¡Eh, párate, bicha! ¡Eh, bicha! ¿No sabés que hace tiempo que no sucede? La última vez que pasó, tu mamá cantó aurora Alta en el cielo, como un águila guerrero ¿Cómo está bien? Bicho, vamos, en esta casa no nos entiende Mire si usted va a ser perra, mi ángela ¡Vamos! Está bien, ya lo entendí No se puede llamar bicha Que era mal Pero es perra No ¿Cómo que no? Tiene tetas Yo también tengo tetas Vení, mi amor Vení Vení acá Vení acá No lo podés hacer esto, vení No lo podés hacer esto No le grites a nada Convénselo vos, entonces Convénselo vos Lo que hubiera dado yo por tener un cuarto Por favor Culpa no, no le eches culpas, chico, como siempre Vení, mi amor, vení Vení, mirá, mirá, te va a encantar Vení, Martincito, mirá Mirá No, no, no quiero Un cuarto para vos solo, mirá No, 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 ¿entienden? No me quiero acordar siempre del abuelo Te dije mil veces que no me llames abuelo No, no quiero estar en el mismo lugar donde se mató mi tío No No tiene que suceder en la casa Ni en ningún lugar que después le obligue a la familia A recordarme con esa culpa que con el tiempo Inevitablemente se convierte en odio No sé, digo yo, ¿para qué te vas a atrolar si ya estabas muerto? ¿Eh? Claro, en serio Para mí que estamos muertos y nadie nos avisó Y no es joda, che ¿Vos sabés que estoy recibiendo señales por la tele? ¿Señales? Cada vez que prendo el televisor Pego en blanco y negro ¿De qué carajo te reís? ¿Eh? ¡Hicho de mierda! ¡Me tenés alta! ¿Vos conocés la comida chatarra? Sí, me encanta ¡Ah, te encanta! ¡Fantástico! Así como existe la mierda de la comida chatarra, existe la mierda del cine chatarra ¿Entendés? Te voy a mostrar, dame esa No, guarda que valen 1200 dólares, ¿no? No vale nada, larga Hacé una morisqueta ¿Una qué? Una cararrada, ponés ¿Pero cómo qué? Así Ahí Ahí tenés la primera toma de un videoclip Desde que se inventó esta porquería, se pudrió todo Todo el mundo hace cine, sobre todo los que no saben Además dicen, es un estilo El mundo al revés, ¿te das cuenta? Bueno, pero algunos videoclips están buenos ¿Te hacen pensar? ¿Cómo me hacen pensar? Claro, el cine está hecho para eso, para pensar Te meten mil imágenes por minuto, no podés pensar No pensás, sos un esclavo, un esclavo de los que piensan por vos Encima te dicen que sos libre, libre de las pelotas Los que piensan en vos para venderte algo Odio los videoclips ¿Pero me has enseñado a usarlo o no? ¿Te estás cargando? ¿No pensaste que hay otras cosas que te pueden hacer feliz? Qué gana de joder, viejo Lo estabas pasando tan bien ¡Ah, bien! Puteando contra todos los que hacen los videoclips Bien En los sentidos también tenemos derecho a pasarla bien Somos humanos Hay muchas cosas que me hacen feliz Estar con vos Aliciarlo al bicho Putear contra los videoclips Dale, decir algo La lista de cosas que me harían feliz si fuera capaz de darme cuenta de todo lo que tengo, dale La lista que te hizo tu vieja para que la conversés conmigo Vos sos el único al que escucha, dale Larga No te dejes rogar ¿Qué? Verme crecer Enseñarme todas las cosas que sabés Bien Escribiendo un libro de memorias Ah, los videoclips Y la reputísima madre No soy perra Es que no es lógico Mira, entendé que en la vida hay otras cosas aparte de la lógica Que se entienden de otra manera A ver, explícamelo de esa otra manera ¿Me dejás hacer pis en paz? ¿Podés hacer pis y hablar al mismo tiempo? No Estás ganando tiempo porque no sabés qué decirme Bueno No es tan loco Papá toda la vida quiso tener un perro Y siempre soñó con que le iba a llamar Bicho Que hubiera tenido un perro, no una perra ¿No se dio cuenta? ¿No se dio cuenta de qué? Ay, todo Te tengo que aclarar Tonto Todavía no me aclaraste nada Bueno, está bien Cuando Bicho tenía tres meses Kirchner vino un día a casa Le levantó la cola y se dio cuenta que tenía dos agujeritos Y encima se cagó de risa ¿Y? Y papá se ofendió muchísimo Y no le habló como por un año Y Bicho siguió llamándose Bicho Y si él quiere que sea perro, bueno, es perro A ver, ¿qué te molesta? ¡Má! ¿Qué? La locura ¿Es hereditaria? Quirno no está ¡Leonor! Soy Enrique Ya sé ¡Quirno no está! ¿No sabés dónde anda? En la fábrica, haciendo doble turno ¿Cuántos años tiene, don Enrique? 45 Parezco más joven, ¿no? ¿Profesión? Director de cine R R Retiro efectivo Ponga desocupado Toma algún calmante, alguna cosa ¿Verdad que es? Esto es fantástico Si usted quiere lo hacemos corta Yo le digo todo lo que tengo, por qué lo tengo, qué tengo que hacer para no tenerlo Por qué no lo hago, una nota todo y listo y nos va Dele algún calmante Pero algo que lo haga dormir todo el día Está imbancable ¿Imbancable? ¿Yo imbancable? Doctor, usted se imagina a Teresa de Calcuta con Pito Bueno, ese soy yo Llevarme a los 63 años a un médico como si fuera un nene Ajá 63 años Mirá, Teresa de Calcuta, mirá cómo lo cagaste al doctor No dé doctor, cómo no voy a estar con los nervios de punta No me dé un calmante a mí, déle un veneno a esta bruja, se me pasa todo Bueno, le voy a pedir unos análisis y unos chequeos que tiene que hacerse ¿Por ejemplo? Colesterol No ¿Cómo no? Ahora él le va a preguntar si conoce a alguien que diga que tiene colesterol sin haberse hecho un examen antes ¿Y usted conoce a alguien que sin haberse hecho un examen antes diga que tiene colesterol? No, la verdad que no Bueno, entonces él le va a decir que lo que provoca el colesterol es el examen y se va a reír ¡Podrido me tenés, podrido! ¿Sabés qué odio que cuenten mis chistes y sabés qué odio que cuenten tan mal mis chistes? ¿Sabés qué pasa, nene? Que yo estoy harta de tus chistes, porque son siempre los mismos ¿Qué? ¿Usted lo conocía? Díganle, ¿lo conocía? Es el cuarto médico al que le ibas a contar el mismo chiste Ve doctor, yo tengo una enfermedad incurable, hace 37 años que tengo una enfermedad incurable 36 ¿Alguna enfermedad? ¿Algún malestar? Aparte de ella ¿Algo que venga sintiendo así últimamente? Decíle lo del bultito ¡Este bulto! ¡Le digo este! ¡Le digo lo que yo quiero, ¿entendés? Me voy a casa ¡A la mierda andate! Al fin solo A ver, ¿qué es eso del bultito? ¿Dónde lo tiene? ¿Sabe lo que creo? No, pase a la camilla Pase, pase, pase Y vaya sacándose los pantalones Ni se te ocurra entrar, ¿eh? Para lo que hay que ver Doctor, lo que le quería explicar es que se me había subido un testículo y como está acá cerquita y tiene ese tamaño ¿Cómo se le subió? Claro ¿No vio qué le pasa a algunos chicos? ¿Pero a usted qué me quiere decir? ¿Que le quedó uno solo abajo? No, no, abajo quedaron los dos, el otro subió ¿Cómo es lo otro? ¿El otro? ¿No puede uno tener tres testículos? Usted es muy jovencito, usted no le lleva el onza rampa, el budismo, o sea, en esas cosas ¿No? Gente que tiene un tercer ojo y puede verlo invisible, se imagina el poder que puede tener un tercer testículo ¿Les duele ahí? Bueno, no es un ojo esto, quédese tranquilo, por acá no va a ver No es un testículo tampoco ¿Sabe lo que es esto? ¿Qué? Una hernia Uy, qué horror Qué curioso, ¿no? ¿Por qué curioso? Y porque generalmente no se da, digamos que en gente de 45 años no se da Es más, se da, digamos, después de los 60, ¿no? Así que ahora, aparte del colesterol, yo le voy a pedir un examen de sangre, ¿eh? Y le voy a pedir unas radiografías también Porque acá vamos a tener que meter el cuchillo de este don Enrique ¿Levanto el que film de fish? ¿Cuál? ¿El demasiado pastoso porque tenía poco aceite? Yo no dije eso Ni falta, hizo Bueno, ¿puedo ver la película en paz? ¿Qué película? No, no sé si no usarla Esa basura se arruinaron en el sitio Esta basura me costó 1200 dólares ¿Y? ¿Linda la película? Y si pudiera verla, te diría Para mí es buena, es para sobremesa Te deja hacer un montón de cosas Entre frase y frase pasan dos años Eh, León de Oro, en Venecia ¿Ustedes saben lo que es una dicotomía en términos? Bueno, el cine iraní es eso O es cine, o es iraní Mirá, lo único que le reprocho a Reagan es no haber bombardeado Irán Hacíamos con la escuela de cine y nos ahorraba todo este calvario Imagíneme el tipo que sos Nos vamos Rigan nada que ver, eh Lo de los Reines fue cuando cárcel era presidente La frase queda mejor con Reagan, así que fue a Reagan Será posible Vamos ¿Se fueron? Sí, claro que se fueron ¿Y qué? Yo tengo la culpa ahora Mirá, empecemos por ahí Tu hijo está del tomate Y yo encima que le paso plaza Y encima es antisemita, ¿no? Ah, no, güey Paranóico, ese es lo que sos Ah, muy bien Ah, muy bien Así que el hijo está loco y el paranoico soy yo Ven, Martecito Cuando te harás razón, te harás razón, ¿está bien? Y me parece muy bien que no le hagas el aguante Ese viejo, ese Decilo, decilo Este pacto lo salté por la cabeza A tu abuelo, ¿eh? Tengo que decir tío Sí, mirá que te estoy viendo ¿Cómo se recordará mi muerte? Más allá del posible patetismo Hay algo que me preocupa Si me muero en mi cuarto, por ejemplo ¿Quién ocupará el lugar después de mi muerte? La familia estará obligada a malvender la casa En ella se reventó un viejo Será para siempre la casa del suicida Recorrida por el viento helado del resentimiento y la locura Un suicida nunca termina de irse del lugar que eligió para su muerte Y ni me quiero imaginar las discusiones familiares Vení, amor, vení, mirá, te va a encantar No, no Ahí estoy en foco Cámara de mierda, ¿dónde tiene el foco? No, es todo automático No, automáticamente todo sale Sale mal como la concha de la loda Ahí estoy en foco o está todo borroso No, estoy haciendo algo mal Che, este trípode de juguete ¡Pará! No te vas a la reputa madre que lo remí y parió No, está sinc that shirts ¡Pólo! No, no. Planta perene de la familia de las escrofas. Anda la puta, que te parió. Está fóbico. Muy fóbico. Pobrecito. Pobrecito, está tan deprimido. Pero pienso que Martín podría estar más tiempo con él. Porque al nene le da bolilla y así lo podríamos tener más controlado. Sí, está bien. Sobre todo que está bien, porque Martín lo puede estimular. Digo, esto lo puede movilizar a él, hacer que se interese por cosas. ¿Qué cosas? Déjame pensar. Obvio, sin que se dé cuenta de nada. Mami. ¿Martín? ¿Y ahora qué? Anda a ver qué hace el abuelo, amor. Dale. Correte que me tapás la luz. Bueno, estos son los Carnet Wittae. Ah. Hay internas, ¿sabes? Hay muchos tipos que no se la bancan más en la liga como presidenta. Pero son como 300, mirá. Hay varios que están muertos, siguen siendo socios. Hicieron mérito, ¿sabes? Claro. Pero no me vas a preguntar qué es Wittae. ¿Sigo qué es? No. No quiero, no quiero. Me perdiste la oportunidad de ser la segunda persona que conozca este club secreto. Mierda, bichos de mierda. La segunda vez en el día que me lo haces. ¿Viste, bicho? Creen que somos tontos, ¿no? Que no sabemos que nos pone al pie para que nos vigile. Pendejito pelotudo, ¿no? ¿Sí? Es tu abuelo, ¿entendés? ¿Y? ¿Vos sabés lo que yo hubiera dado por compartir más tiempo de mi vida con mi abuelo? Es tu abuelo, Martín. Después vas a sentir remordimiento. Culpa, culpa, querés decir culpa. Bueno, culpa, ¿y qué? Pará, loco, entendés una vez que no sos judía. Papá es judío, yo soy medio judío y vos no sos judía. Así que pará con eso de madre judía porque yo lo siento culpa y menos me lo vas a hacer sentir vos. No cambies porque la bestia salga de la cama.